Después de que Salomón había terminado de ayudar a construir el templo de Dios Dios habló a él y le dijo, Salomón Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia Y si mandara la langosta que consuma la tierra Os enviare pestinencia a mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieran en sus malos caminos Entonces yo, entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos a la oración en este lugar Oh hermanos, eso es un llamado de Dios Porque muchas cosas están aconteciendo en este mundo Porque sabemos de que estamos en los últimos días Porque aún en nuestras familias están pasando cosas Pero aquí está la solución hermanos, aquí está Y solamente es para los valientes Y solamente es para aquellos en que creen lo que Dios ha prometido Si se humillare, si se humillare mi pueblo Entonces yo voy a sanarles Vamos hermanos no tengan miedo de humillarse delante del Señor Porque su palabra dice que el que se humilla será exaltado No tenga miedo hermanos No tenga miedo hermanos al llamado del Señor Deje que el Señor sane su tierra Deje que el Señor sane su familia Deje que el Señor sane esta iglesia Sane sus corazones Señor estamos aquí Delante de tu presencia Señor Creyendo Padre En tus promesas Señor Aquí están hermanos Señor Mira Padre sana su tierra Señor Sana su corazón Sana la familia de cada uno de ellos Señor Restaura Padre al caído Señor Todo lo que el diablo Padre quiso venir a destruir Señor Mete tu mano poderosa Señor Y Padre obra en una manera grande Santo Santo eres tú Jehová Jehová de los ejércitos Tú eres fiel Tú eres fiel Amado Jesús Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Amado Jesús Amado Jesús Tú eres fiel Tú eres fiel Amado Jesús 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 ¡Gracias! 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 En Gálatas 5 24 dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu